Muy bien, y ahora vamos a pasar a trabajar con lo que son los objetos inteligentes. En el video anterior ya habíamos visto que eran los objetos inteligentes, o bueno, trabajamos un poco con ellos. Ahora vamos a ver en qué consisten. Bueno, los objetos inteligentes o las capas inteligentes son las que conservan la información y nos permiten generar transformaciones o trabajar con las imágenes de forma no destructiva. Y eso es bastante importante tener en cuenta este concepto porque muchas de las veces en las que trabajamos en Photoshop, por ejemplo, cuando tratamos de editar una imagen con modos y con ajustes, por ejemplo, desde aquí todas estas son formas, si las trabajamos directamente sobre una capa que no es inteligente, empezamos a trabajar de forma destructiva. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir eliminando información que existía originalmente y lo mismo cuando estamos generando transformaciones. Así que al trabajar con las capas inteligentes o los objetos inteligentes, nos permite trabajar de forma no destructiva sobre las imágenes. Bueno, vamos a primero convertir la capa en un objeto inteligente. Hay varias formas. Primero recuerden que estamos trabajando con un background o con un fondo, así que vamos a desbloquearlo y hay varias formas de convertirlo en una capa, en un objeto inteligente. Primero simplemente clic derecho y convertir en objeto inteligente. O nos vamos a capa, objetos inteligentes, convertir en objeto inteligente. Es básicamente lo mismo. Damos clic y noten que aquí aparece un pequeño, voy a darle control Z por un momento, copia. Y a este voy a llamarlo objeto inteligente. Muy bien. Voy a convertirlo en objeto inteligente y vamos a empezar a transformarlo. Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, voy a utilizar primero esta capa, que es la que no es inteligente. Voy a darle control T para transformar. Recuerden que la transformación libre la vimos en el video anterior. Y voy a empezar a escalarlo. Voy a darle enter. Aquí parece que no me va a pasar a nada, pero porque tengo activada esta capa, voy a apagarla. Muy bien. Aquí escalamos esta imagen y ahora voy a escalarla nuevamente a tratar de dejarla como estaba anteriormente. Y a darle enter noten que hemos perdido mucha información. Si activo mi objeto inteligente, que es el que no he modificado aún, noten que tiene muchísima más información. De la que tiene la capa que modifique. Ahora vamos a hacerle lo mismo al objeto inteligente. Control T. Voy a escalar. Para reducir. Aceptar. Recuerden, es importante darle aceptar. Y luego vuelvan a estirarla. Dan aceptar. Y noten que seguimos conservando lo que serían esa información que se perdió en la capa que transformamos sin ser objeto inteligente. Noten que el objeto inteligente conserva esa información. Vamos a seguir transformando. Por ejemplo, a este le voy a volverlo a copiar. Para tener este original. Y a este le voy a decir que quiero escalarlo. Y quiero deformarlo también. Voy a llevarlo por acá. Y transformación libre. Voy a moverlo un poco. Muy bien. Enter. Y ahí tenemos este. Voy a hacerle exactamente lo mismo a este. Bueno, no creo que sea capaz de hacerle exactamente lo mismo. Pero voy a hacerle algo similar. Escalo. Deformar. Voy a llevar esto por acá. De esta forma. Y voy a subir esto acá. Y aceptar. Muy bien. Con el primero voy a darle nuevamente Control T. Al que no es un objeto inteligente. Y voy a decirle nuevamente Deformar. En donde dice A medida. En esta parte voy a darle ninguno. Y noten lo que pasó. No pasó absolutamente nada. Voy a darle Enter. Mientras. Que con el objeto inteligente. Voy a darle Control T. Deformar. Y noten que me conservan todos estos controladores. Voy a darle Enter por un momento. A diferencia. Del objeto no inteligente. Que al darle Deformar. Noten que. Reestablece. Todos estos deformadores. Por lo que no voy a poder. Dejarlo como estaba originalmente. Mientras que el objeto inteligente. Control T. Deformar. Si lo recuerda. Así que lo único que tengo que hacer. Es darle clic a esta caja. Y decirle ninguno. Y decirle ninguno. Y vuelve a estar. Como estaba originalmente. Y puedo escalarlo. Y dejarlo tal cual lo tenía. Desde un principio. Y esta es una gran forma de trabajar. Como les digo. De forma no destructiva. Con las imágenes. También tenemos otras. Otras grandes herramientas. Con las formas. Con los objetos inteligentes. Por ejemplo. Podemos ir a Capas. Objetos inteligentes. Podemos decirle. Por ejemplo. Reemplazar contenido. No me gustó esta imagen. Voy a darle cancelar por un momento. Voy a editarla nuevamente. Voy a transformarla. Voy a darle. Vamos a deformarla un poco. Vamos a dejarla de esta forma. Noten que. Noten la transformación que acabé de realizar. Y ahora voy a decirle. Reemplazar contenido. Y voy a tomar esta imagen. Número 2. Y ahora Photoshop. Me va a recordar. Exactamente. Lo mismo que le había hecho. A la imagen anterior. Y va a reemplazarla con. La misma transformación. Ahora bueno. Esto porque quedó así. Porque la imagen. Simplemente es mucho más grande. Que la que estaba usando anteriormente. Pero si tuviéramos. Dos imágenes de la misma resolución. Hubieran quedado exactamente iguales. Pero. Se alcanza a ver que Photoshop. Recuerda exactamente. Lo que. Le habíamos hecho. A la primera imagen. Y lo hace en la segunda. Bien. Voy a eliminar esa capa. Voy a trabajar con esta. Voy a convertirla también. En. Un objeto inteligente. Muy bien. También puedo editar. Eso por ejemplo. Vamos a decirle. Control T. Vamos a seguir trabajando con deformar. Creo que este proceso ya lo había hecho. Vamos a hacerlo con otro. Vamos a trabajarlo con. Con estrechar. No veo. Aquí está. Muy bien. Vamos a dejarlo de esa forma. Y voy a darle enter. Y luego podemos darle. No sé si dándole doble clic acá. No funciona. Puedo decirle en la capa. Objetos inteligentes. Que quiero editar el contenido. O puedo darle doble clic acá. Me abre este contenido. Y bueno. No sé. No voy a entrar en muchos detalles. Tampoco para no tener que usar muchas herramientas. Que aún no hemos visto. Puedo empezar a pintar. Lo que yo quiera. Voy a. Vamos a pintar de esa forma. Vamos a asumir que. Bueno. No sé. Hay sangre en el. En el río. O algo así. Perdón. Voy a. Reducir esto. Bueno. Hagamoslo de otro color mejor. Vamos a hacerlo de este. Ahora. Esta no es la herramienta más recomendada. Para pintar esas cosas. Pero bueno. Y vamos a decirle que. Si quiero guardar los cambios. Y automáticamente. Cada cambio que yo haga. Él. Lo va a recordar en los objetos inteligentes. Y ahora bien. Noten que. Esta misma herramienta. No la puedo usar directamente acá. Precisamente por eso. Porque es un objeto inteligente. Así que necesito. Rasterizarlo. Y para ello. Bueno. Hay varias formas. Creo que. Una de ellas. Está aquí. Rasterizar capa. Noten que. Ya no tiene. Ese símbolo. Y ahora puedo. Empezar a editarlo. Esa es una de las formas. Voy a darle. Control Z. O control al Z. Hasta llegar acá. La otra forma es. Que está por acá. Rasterizar. Capa. Control Z. Para mirar a otra forma. Objetos inteligentes. Es rasterizar. Rasterizar. Todos son la misma. Son diferentes opciones. Para obtener el mismo resultado. Todos hacen exactamente lo mismo. Y la otra opción es. Simplemente tomamos cualquier herramienta. De por acá. Podemos tomar esta. Y damos click. Y Photoshop. Me pregunta automáticamente. Antes de continuar. Se debe rasterizar. El objeto inteligente. Yo le voy a decir que sí. Y automáticamente. El oro. Lo rasteriza. Y yo puedo. Empezar. A editarlo. Directamente. Desde acá. Control Z. Y muy bien. Eso es todo lo que hay que decir por ahora. Acerca. De los objetos inteligentes. En Photoshop. De los objetos inteligentes.